¿Qué tal felinas y felinos? Yo soy Idish Vizcaya y en este video te traigo 10 consejos para que mejores tus canciones así que vamos a ello Este es el segundo tutorial de una serie de videos en los que te enseño a escribir y a componer canciones desde cero, si te perdiste el primer video te lo voy a dejar por arriba y te lo voy a dejar en la descripción también, si no quieres perderte de ninguno de los videos que voy a ir subiendo porque esto se va a convertir en un curso de escritura de canciones y de composición entonces te invito a suscribirte, si suscríbete, suscríbete, anda pues, ya, te espero Muy bien, entonces toma papel y lápiz que la lección va a comenzar Consejo número uno, escucha todo tipo de música, sé que quizás te parezca obvio pero realmente no lo es, una cosa es disfrutar del placer estético que te produce, escuchar la música y otra cosa muy diferente es sentarte a analizarlo, sentarte en manera figurada, escucha todo lo que te encuentres por el camino, si te gusta analiza el porqué y si no te gusta también Un oído poco entrenado seguramente se quedará en la superficie en donde yace la melodía y la letra pero un oído experto sabrá identificar todos los tipos de sonidos que intervienen en la canción indiferentemente de que sea la primera vez que haya escuchado esos instrumentos o esos efectos de sonido Pregúntate por qué te gusta la música que te gusta y por qué no te gusta la que no Trata de identificar esas características y trata de encontrarlas en tus canciones favoritas y en los estilos que más sueles escuchar, eso te ayudará a formar un criterio selectivo y te ayudará a desarrollar mejor tus capacidades como compositor y como letrista Consejo número 2 lee, lee absolutamente todo lo que se atraviese en tu camino lee poesía, lee cuentos, lee novelas, lee historias, lee periódicos, revistas no trates de leer tanto lo que se escribe en las redes sociales porque la sintaxis es horrorosa y ni hablar de la ortografía, bueno, vamos a esperar a que pase el otro matito leer mejorará significativamente tu vocabulario serás capaz de entrenar a tu cerebro para hacer todas las combinaciones posibles entre todas esas palabras serás capaz de decir de un millón de formas una sola idea como el amor por ejemplo, cuántas canciones de amor no existen en el mundo, cuántas canciones de amor no se han hecho, cuántas canciones de amor no se están haciendo y cuántas se harán al parecer todas hablan de lo mismo, pero no, esa capacidad de combinar las palabras, todas las palabras que existen que son las que existen y ya, aunque inventes algo, pero más allá de eso es el resultado de leer mucho, de tener un entrenamiento sintáctico y semántico de lo que quieras decir consejo número 3 ten un cuaderno de ideas un cuadernito como este bueno, no como este, este es mío, pero uno donde puedas escribir todas tus ideas un cuaderno de ideas te va a ayudar a soltarte, te va a ayudar a tener sobre todo todas las ideas que están referidas a un mismo tema en un solo lugar estos consejos, cabe destacar que estos consejos te los doy porque son los consejos que me han servido a mí durante muchos años para escribir todas las canciones que he escrito consejo número 4 robar sí, así como te lo digo, robar pero tienes que entender la diferencia entre robar y plagiar plagiar es firmar una obra que no te pertenece como si fuese tuya, como si fueses tú quien la ha creado es algo que ya existe que tú estás robando descaradamente plagiando, mejor dicho robar descaradamente es lo que te voy a enseñar a hacer para robar de una forma efectiva y que no te lleve a la policía y después no le vayas a decir que fui yo a mí me mandan a robar iris no, no vayas a hacer eso para robar efectivamente debes tomar de distintas fuentes mientras más fuentes mejor es decir, de todo lo que conoces, de todo tu bagaje cultural toma todo lo que más te gusta todo lo que más te hace sentir bien con lo que te identificas y después que tengas esto de acá, esto de aquí, esto de acá, esto de allá, esto de por allá lo unes todo y creas algo nuevo a partir de todas las influencias de eso a lo que llamamos inspiración debes entender de una vez por todas que la originalidad debes entender de una vez por todas que la originalidad no existe lo que existe, a lo que llamamos inspiración es eso efectivamente robar, tomamos esto de aquí, esto de allá, esto de por allá y hacemos algo nuevo en la descripción te voy a dejar un excelente y didáctico libro que se llama roba como un artista que puedes leer en unos 30, 40 minutos más o menos, dependiendo de tu velocidad que te va a ayudar a ejemplificar aún más y a profundizar más sobre este punto y recuerda jamás de los jamases por más tentado que estés robes de la misma fuente varía consejo número 5 escribe, escribe y escribe debes saber que escribir es un trabajo artesanal mientras más lo hagas mejor te va a salir recuerdo que para escribir mi primera buena canción de la cual pude sentirme realmente orgulloso tuve que escribir unas ochentas canciones ochentas probablemente tú seas mucho más hábil que yo y tal vez no te tome ochentas pero si no cuarenta o veinte lo cierto es que mientras más practiques mejor te va a salir y mejor vas a poder desarrollar tus herramientas expresivas así que empieza a escribir ahora mismo bueno, ahora mismo no espérate que termine el video porque faltan cinco consejos todavía y luego empieza a escribir y recuerda suscribirte yo creo consejo número 6 estudia música y aprende un instrumento es decir, aprende lo básico lo básico de armonía lo básico de rítmica lo básico de escritura y lectura musical eso te va a ayudar a ser mejor escritor y a ser mejor compositor la música sin una buena melodía no termina de llegar por más buena que sea la letra si no está acompañada de una buena melodía no va a terminar de hacer ese efecto que tanto buscamos y que tanto anhelamos a la hora de escribir que es de tocar a las demás personas de una forma trascendente de una forma inolvidable lograrles sentir eso que nosotros sentimos y lograr transmitir eso que nosotros estamos expresando sin ánimos de restarle validez a todo lo que te he dicho hasta ahora y a todo lo que te voy a decir de aquí en adelante es importante y si quieres llevar tus canciones a otro nivel es importante que no te vuelvas Ingrid Malstein Ingrid o Paco de Lucía o Pac-Man y Note obviamente eso no es lo que queremos a menos que eso sea lo que quieras pero este video no se trata de eso se trata de que tengas esas herramientas de compositor que te ayuden a llevar tus canciones a otro nivel Consejo número 7 Crea una recopilación personal de títulos a veces no estamos del todo inspirados o simplemente no estamos inspirados y estamos bloqueados y una buena forma de desbloquearnos es recurrir a la libretica porque confío fehacientemente de que te estás prestando atención en todos estos consejos que te he dado por ejemplo una vez viste dentro de un poemario viste varios poemas que te llamaron la atención entonces tú los escribes escribe los títulos así el poema se llamaba Rosa ausente de primavera perfecto entonces ese poema Rosa ausente de primavera lo escribiste acá y en otro momento recurres a él no necesariamente tienes que escribir una canción llamada así Rosa pero eso te va a ayudar a generar imágenes a generar esas metáforas primero en tu mente para después volcarlas en el papel también puedes hacerlo con una lista de Spotify con una lista de YouTube Music con el streaming que te dé la gana con lo que sea pero lo importante es que recopiles esos títulos de otras canciones ya existentes de otras obras ya existentes y escribas tu versión de esos títulos eso es una excelente manera de desbloquearnos cuando estamos creando una canción un poema, un cuento, una novena, lo que sea consejo número 8 adapta y versiona ¿cómo lo hacemos? simple elige una canción que te guste tu canción favorita búscala en internet cópiala abre un archivo de Word o cualquier procesador de texto pégala y cámbiale todo lo que te dé la gana cámbiale todo lo que se te ocurra cámbiale lo que no te guste tanto cámbiale lo que no te convenza tanto por ejemplo si está narrada en primera persona conviértela en segunda o en tercera si el protagonista es hombre conviértelo en mujer si está en tiempo pasado cámbiale a presente o vuélvela a futuro es decir cambia absolutamente todo lo que se te ocurra con las herramientas que te he dado hasta ahora y verás que al final al término será una canción totalmente diferente recuerdo que una vez cuando tenía como 14 o 15 años hice mi propia versión de Sweet Child of Mine se llamaba Dulce Amor Mío algo así demasiado descarada la copia no era plagio pero si era una copia muy 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 cercana lo cierto es que eso me ayudó a desbloquearme y más adelante escribí otra canción que se llamaba Nena que estaba más cercano a lo que yo quería decir estaba más cercana a mi propia voz consejo número 9 crea un patrón un sistema una fórmula particularmente considero que cuando creamos un patrón se nos hace más sencillo porque lo dividimos en pasos y acostumbramos a nuestro cerebro a seguir esos pasos y evitamos el bloqueo y evitamos el agobio que produce no saber cómo abordar esa idea que tenemos o ese sentimiento que tenemos que a veces ni siquiera es una idea clara y precisa sino un sentimiento lo que yo hago es lo siguiente me siento a escribir si tengo una idea muy precisa fluye pero cuando no fluye de manera tan natural entonces empiezo a escribir por separado versos sueltos que ronden en torno a esa idea luego de que escribí todo eso obviamente con la ayuda de mi libretita porque generalmente ya escribí cosas aquí y esas las transcribo a la hoja entonces las ordeno y digo bueno esto combina con esto esto parece más verso o estrofa que estribillo entonces esto parece más a estribillo ok entonces los estribillos lo coloco de un lado entonces esto me parece más al coro porque tiene que ver más con el título tiene que ver más con la idea general de la canción y no la idea específica luego digo esta estrofa podría servir para comenzar esta estrofa podría servir para continuar o esta estrofa podría servir para hacer la estrofa diferente porque aquí abordo el tema el núcleo de la canción desde un punto de vista distinto eso básicamente me ayuda a poder terminar las canciones y no tener un montón de papeles un montón de archivos en la computadora con ideas sueltas inacabadas y por último tenemos el consejo número 10 atrévete sé valiente es normal que al principio como eres un inexperto todavía tomes estos consejos en cierta manera como reglas como guías pero después de un tiempo como ya has escrito muchas canciones has escrito las 80 canciones o 40 o 20 pero has escrito muchas canciones te has dado cuenta de lo que te gusta lo que no te gusta con lo que te sientes identificado con lo que no etc. etc. ahí es conveniente robar copiar no plagiar sino robar copiar tomar de aquí tomar de por allá y hacer una canción distinta por ejemplo hay varios videos en youtube varios videos en internet que son canciones hechas con letras de otras canciones es decir tomas un verso de una un verso de otra un verso de otra de diez canciones tomas diez versos y de diez canciones más tomas diez versos más y con eso construye una canción totalmente nueva te aseguro que absolutamente nadie se va a dar cuenta de que has hecho eso ¿por qué? porque creaste algo nuevo entonces mi consejo es que te atrevas, que seas valiente, que pruebes cosas nuevas que hagas lo que no se supone que debes hacer y ahí estarás haciendo arte verdaderamente bueno felinas y felinos bueno felinos estos son mis primeros diez consejos para ayudarte a escribir mejores canciones más adelante haré otro video con más consejos si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita sígueme en mis redes sociales porque recuerda que soy un crack en las redes sociales si te gustó el contenido y quieres más contenido como este recuerda no dejes de suscribirte si, ya lo dije pero es que se lo olvida se lo olvida ¿qué querés que te diga? bueno, recuerda que yo soy Illich Vizcaya y... que... yo soy Illich Vizcaya y nos vemos la semana que viene en un próximo video chau